Perdón, no sabía que estabas acá. No, no, pará, pará. ¿Me ayudás con esto? Que no me lo puedo prender. A ver. Ahí está. Listo. No era tan complicada. Gracias. ¿En qué andas? Nada, me colgué con la compu y no quiero despertar a las chicas, así que... ¿Estás escribiendo? No. No, mirá, vení. ¿Qué? Te muestro. Encontré un programa que combina las fotos y podés saber cómo va a ser un hijo tuyo. Mirá, ponela. Agarramos una foto mía. Sí. La combinamos con la foto de algún chico. Dale, dale, sí. Bueno, ponela. Agarramos una foto tuya, pero puede ser cualquier otro chico, ¿no? Sí. Elegimos si va a ser mujer o varón. Las combinamos. Y... Listo. Un tronquito. Sí. Es como adivinar el futuro, ¿no? ¿Vos decís que hay un hijo nuestro parecido dando vueltas por el mundo? No creo, ¿no? No. ¿Vos decís que hay un como? En sor partido, ¿no? Gracias por ver el video.